it's your boy nando y back with another video metal pata con tu video señores ya ustedes saben que lo que me me sir like comment subscribe me like comenta y comparta y estamos aquí estamos activos another video me dora another motherfucking pingame wey que es lo que con ustedes como la están pasando como la están yendo señores aquí es manuel lara no me callo tú sabes que yo no me callo sin nada de la voz y una cosa y me llaman hasta abogados a mi familia porque yo siempre tengo un poco como se llama esa palabra yo sé que siempre tengo un pro un pro cuerpo y yo no yo no tengo cargo siempre tengo algo que decir porque yo no soy palomo yo es que la gente creen que yo soy yo me quedo callado muchas veces sí pero yo sé lo que estoy allí yo sé lo que hago y lo que estoy haciendo ustedes saben pero no tengo que decir más nada señores ya ustedes saben que lo que estamos camino para cinco minutos ustedes saben si no le ha dado a ese botoncito dad ese botoncito me a un little soft sheet to the video ahora me ven y dicen quieren que deje de hablar de ti eso no va a pasar agradecido con todo lo que me das fui escogido por tu gracia desde el vientre de mamá sé que algún día de ti voy a predicar si me convierto mañana y mi testimonio cantará la pista queda corta porque no terminará quiero decir una cosa de todos los cantantes allá en panamá Valver es uno de los únicos cantantes allá que te que te escribe un mensaje y te y actually delivers ustedes saben es uno de los únicos artistas que de verdad de verdad que te puede te puede decir un mensaje y tú de verdad puedes decir lo entiendo lo entiendo ese mensaje que el dijo lo entiendo yo no sé a mí yo no sé cuál canción fue pero fue una canción que yo se haga yo se ata 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 lo que coño señores lo que yo tenía la computadora lo que yo tenía la computadora hasta se me borró y lo hice de nuevo porque me gustó de verdad la canción eso uno de los únicos artistas que yo hago es los únicos artes para glorificar con todo lo que me das fui escondido por tu gracia desde el vientre de mamá sé que algún día de ti voy a predicar si me convierto mañana y mi testimonio cantará la pista queda corta porque no terminará solo quiero nadarte para glorificarte tú me diste el don para poder dominecarte Kingston Street derribando el muro crecieras en mi entorno donde el camino es duro yo va siempre mostrándome la luz cuando es locuro quiso hacer su nombre destruyendo mi futuro y aquí estoy hay gente que son así de verdad hay gente que son así hay gente que dicen mil dos vainas malas de ti para que él salga haciendo el bueno de la historia y es verdad y es verdad yo va siempre mostrándome la luz cuando es locuro quiso hacer su nombre destruyendo mi futuro y aquí estoy hablando de Jehová y sus bendiciones de Cristo y sus salvaciones gracias ya sana por todas tus oraciones remix pa que te impresiones quieren que deje de predicar pero yo no callo yo shout out to my grandmother oro por tú sabes por la salud de mi dos abuelas y mi abuelo lo quiero porque de verdad de verdad ella siempre me dice yo estoy llorando por ti ahora estoy llorando siempre oro por ti siempre si tú tienes tu abuelo en este mundo tu abuela tu abuelo tu mamá tu papá quiero admíralo tú sabes porque cuando se vaya esos tiempos es mentira es mentira tú sabes eso no es algo de que desreizo pero pero vamos a ponerlo serio de un pronto vamos a ponerlo serio ustedes saben si Dios no quiere pasa algo si Dios no quiere pasa algo ya ustedes saben de tanto trabajar me salieron callos callos en la calle ni me ayú ahora me ven y dice ahí viene el barón viene el predicador ahora me ven y dice ahí viene el barón viene el predicador con Jesús coronamos mi padre sabe que yo lo amo rantan lo panamá wait um emmanuel lara él hace que um canción cristiana o algo yo no yo no creo que yo lo escuchaba adelante vamos a poner la canción de él la verdad no es necesidad está hablando de eso a cada rato no es necesidad ustedes saben yo sé que alguna vez si yo digo que es lo que que es lo que está pasando pero es necesidad coño es mentira yo voy a decir una cosa otra cosa tú sabes que si no para la iglesia tienes que ir para la iglesia tengo mucho que no voy pero tienes que ir para la iglesia ustedes saben Dios siempre tiene tu plan tienen un plan para ti pero no puede ser vago ustedes saben si tú tienes no voy a decir no voy a decir mucho ya no voy a decir mucho yo no voy a decir yo no voy a decir quieren que deje de predicar pero yo no callo orando firme por mi barrio de tanto trabajar me salieron callos callo en la calle ni me hallo ahora me ven y dicen ahí viene el varón viene el predicador ahora me ven y dicen ahí viene el varón viene el predicador yo estoy diciendo pero aquí es uno de los últimos o mi único artista que yo sé de que yo sé que yo sepa de ahí de Panamá que de verdad te hace una canción y te y te y te y te hace que ese mensaje te llegue ustedes saben el que no el que no escuchó mucho lo que él estaba diciendo Dios bueno y Dios grande ustedes saben no tengo que decir más nada señores si no oraste esta mañana o en la noche asegúrate que tú ores en la mañana y en la noche de horas para adelante gracias por todo estamos camino para 5.000 ustedes saben si no le ha dado su botoncito dale su botoncito wey y hablamos ahorita peace no le ha dado no le ha dado no le ha dado contrabeg 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 no le ha dado no le ha dado no le ha dado no le ha dado Gracias.